Un buen trabajo en este equipo aceitero de la Real Sociedad y que ya empezamos bien porque pues es un buen técnico de calidad y ahora pues todo va a significar cuál es el plan de trabajo para poder meterse en los primeros lugares del próximo campeonato en la liga Bueno, yo cuando me preguntaba que si es una buena contratación si es una buena contratación Si, hay que empezar por ahí Si comparamos a Maradiaga con Carlón Martínez con Martínez Zambulá con Jorge Ernesto Pineda No, si hay una gran diferencia Con Tábora, con Chato Padilla, con Mauro Reyes Está por encima de todos Claro que sí, la experiencia que tiene Ramón Enrique Maradiaga no solamente dirigiendo clubes a nivel nacional sino internacional y también con la misma selección de Honduras Acordémoslo de aquella selección que manejó Ramón Enrique Maradiaga con aquella constelación de estrellas Todavía la selección nacional como Amado Guevara como David Suazo, Carlos Pavón en su momento el mismo Rambo de León Estaba por ahí Dani Turcios que también andaba en su apogeo O sea, la mejor selección de los mejores tiempos de Honduras la ha tenido Ramón Enrique Maradiaga Es de los únicos técnicos centroamericanos que ha dirigido la selección nacional de Honduras la selección nacional de El Salvador y también dirigió la selección nacional de Guatemala Claro, claro, ha andado por todos lados Ramón Enrique Maradiaga y así que creo que en buen momento llega al equipo Real Sociedad necesitaba a la Real Sociedad un técnico de esta magnitud y ojalá que la mano de Ramón Enrique se pueda mirar muy pronto en el equipo de Tocóa Bueno, tenemos a Dubán Ramírez también que ya estampó su firma también con el equipo de la Real Sociedad y ya le dieron la bienvenida en la ciudad de Tocóa que es muy importante tener un buen cuerpo técnico y Denny, hablando del tema de los contratos insólitos sigo pensando que el jugador es un rigioso que el jugador no sabe ni siquiera dónde está parado el jugador solo quiere que le tiren el balón y empezar a correr lo contractual es el momento cuando va a cambiar de equipo que tiene problema Y eso se da casi en todos los equipos de Honduras Hoy está ya Ricardo Alenco en una declaración a un medio escrito a nivel nacional salió una publicación donde él estaba diciendo que los jugadores tienen contrato y que si quieren irse para sus equipos donde quieren pues deberán de cumplir con lo que reza la ley Una, pagan lo que corresponde por la ficha o pues regresan a cumplir su contrato Lo que pasa aquí, Oval, yo no sé, pero ¿para qué se ponen a fichar?